Hola, 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 colectividad, amigos, resilientes, aquí, quienes estén interesados, interesados en vallarse y que no les duela, miren, aquí está junto a mí, aquí está junto a mí, tiene la manita, suavita, suavita, y resulta que hay a todo el mundo, todos y todas y todos del mundo, en el universo entero que sigue me voy a vallar, pero ¿cuál es lo que es bueno? Ah, es un chiste, no voy a enseñar otra cosa, y nada, eso me despertó así, la energía que, no, vale, yo tengo que aprender, yo quiero aprender y así, ya está, que bueno, creo que la constancia es lo que hace, que uno me logre. Estos son, nuevas de Novilandia, te encierro, te enseña así, el empaque selladito, mira, estos, mira, con este vamos a vallarte, este, con este vamos a vallarte, este, y creo que eso es bien importante, ¿no? Porque de pronto esta cosa del, del vamos a tratarnos donde sea, se convierte también en un peligro. Cuando un pedazo de pierna ahí para que practique, pues asegúrate de que lo haga de la manera más higiénica posible. He ido de hacer domicilios, entonces cuando tú vas a hacer domicilio, tú no controlas nada, tú llegas y dices, aquí es donde me vas a tatuar. Estaba como practicando realismo hace mucho tiempo, estaba aprendiendo, y le hice una cagada en el brazo, ¿sabes? Tiene un cráneo, y sí se veía que era un cráneo, pero estaba horrible el cráneo. Y ya, pues, se lo tapé como con un pez, ahí, japonés. Y sí le quedó bien, le quedó, quedó contento, y no se le veía para nada el otro tatuar. Así creo que ha sido el más difícil que he arreglado. Que dice Marcela, ¿puede haber alergia a la tinta? ¿Qué se puede hacer? ¿Un octar? O sea, si tienes... Nunca me ha tocado nadie, porque es que el porcentaje de las personas que son alérgicos es como muy guapo, o sea, a mí nunca me ha tocado, he visto personas que de repente les hace reacción a algún color, hidratación, o sea, ahí tú pones muy poco y ya, vamos, cada vez que lo lavas, ya, vamos, es suficiente. Sí, sí. Te voy a seguir, pero así, al pie, al pie, no, pues está, mira, perfecto, perfecto estar, ¿no?